Hola amigo televidente, en esta ocasión hablaré sobre la figura de las Afores. ¿Te has preguntado qué es una Afore? La Afore es una institución financiera que está regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mejor conocida como CONSAR. La CONSAR tiene como encomienda, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supervisar a esta institución financiera peculiar. ¿Por qué es tan importante que conozcamos todo lo que tiene que ver con las Afores? Primeramente, porque una Afore es la que administra tus recursos de tu cuenta individual para que en el momento de que tú llegues a una edad establecida por la ley del IMSS o del Issste para pensionarte, puedas obtener tu recurso a través de una pensión. De ahí la importancia de que tú conozcas y des seguimiento a estas cuentas individuales que se encuentran administradas por estas Afores. Actualmente, nosotros podemos observar en el derecho positivo y sobre todo en el sistema financiero mexicano, una excelente administración sobre las Afores y sobre todo la supervisión que tiene el Estado mexicano a través de estas instituciones financieras. ¿Qué tan importante o qué le debemos de sacar provecho a las Afores? Bueno, te comento, una administradora de fondos para el retiro se va a establecer bajo una institución financiera de la cual tiene la obligación de administrar tus recursos para el caso de que tú cumplas con los requisitos de ley para pensionarte. ¿Cómo está integrada una cuenta individual? Bueno, es el dinero que está administrado de la siguiente manera. Hay una aportación tripartita, el patrón, el Estado y tú como trabajador. Esta aportación se hace de tu descuento de tu salario que va directamente a tu cuenta individual. De ahí que debes de ponerle mucha atención para no dejar algún tipo de duda o incertidumbre sobre el manejo de tu cuenta individual. La cuenta individual se va a establecer bajo tres subcuentas. La subcuenta de sesantía en edad avanzada y vejez, que es el recurso que está administrado para prácticamente pagar tu pensión. El segundo, que es la subcuenta de vivienda, que este recurso lo manejan directamente y materialmente el Infonavit y en su caso el Foviste. Y en su caso una subcuenta de vivienda que es la aportación voluntaria. Desafortunadamente en esta subcuenta de vivienda, solo el 1% de la población en México hace aportaciones voluntarias. Que sin duda son de gran importancia para que tu pensión sea más elevada de lo que en promedio generarías para el pago de tu pensión. Recuerda que con datos de la CONSAR, una pensión actual sin aportaciones voluntarias, una persona va a recibir aproximadamente el 30% del salario base de cotización. Es decir, es una cantidad mínima de lo que tú actualmente estás teniendo como ingreso por parte de tu trabajo. De ahí, que le des más importancia a tu cuenta individual y sobre todo de seguimiento a tu Afore. Una duda que se presenta en relación a las Afores es que si puedo retirar el recurso que está designado y está integrada a mi cuenta individual. Al respecto, te informo que no es posible retirarlo a menos de que cumplas con los 60 o 65 años de edad, haber cumplido 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS. O en su caso, que por misma resolución del IMSS te otorguen una negativa de pensión y ese es el momento en el que puedes recibir el recurso de tu cuenta individual. Pero hay dos formas en las que puedes retirar de manera parcial tus recursos de tu cuenta individual. Una, cuando estás desempleado. ¿Y cómo opera este retiro por desempleo? Se realiza una vez cada cinco años. Debes de acudir ante la subdelegación del IMSS más cercana. Te expedirán una constancia de baja. Este documento lo tendrás que llevar a tu Afore. Y tu Afore, en un periodo que no deberá exceder de cinco días, te expedirá un cheque por la cantidad establecida por ley en relación a tu cuenta individual. Que en promedio son de 30 a 60 días de salario vigente cotizados directamente ante el IMSS. En este rubro, solamente opera para las cuentas que son administradas por el IMSS. En el aspecto de los que cotizan al Issste, no opera el retiro por desempleo. Aquí, algo importante. Te van a descontar semanas cotizadas. Obviamente, una vez que ingreses nuevamente a trabajar, puedes hacer aportaciones o pagar estas semanas descontadas. De lo contrario, al momento en el que tú te vas a pensionar, serán los faltantes para poder realizar ese pago de las semanas cotizadas. El otro aspecto de aportación es el de matrimonio. Este se puede hacer una vez y nada más. Entonces, debes de acudir con tu Afore, llevar tu acta de matrimonio y te expedirán el pago correspondiente en el apoyo por matrimonio. Como te comenté, esto solamente se puede realizar una vez durante la vigencia de que tú tengas la cuenta individual. Y algo importante, a diferencia del retiro por desempleo, en este caso no existe un descuento de semanas cotizadas. Toma en cuenta estas recomendaciones que se dan de gran utilidad. Algo también, amigo televidente, que debes de tomar en cuenta, tiene que ver con la expedición de los estados de cuenta. A diferencia de los bancos, en las Afore se emite tres veces al año. Esto quiere decir, de manera cuatrimestral. Exígelo. Es tu derecho que la Afore te otorgue tu estado de cuenta de manera cuatrimestral. Y lo importante, que todos los datos coincidan con los que tienes de manera personal. Desde tu nombre, tu CUR, tu RFC, tu domicilio. Porque de lo contrario, nos encontramos en una situación de problemática con datos de homonimia. O en su caso, de que el número de seguridad social es compartido con otro trabajador. Que sin duda, a la postre será un dolor de cabeza al momento de retirarte o hacer el trámite para tu pensión. Recuerda, amigo televidente, estar al pendiente de todos los datos. Y en caso de que tengas algún problema con una institución financiera como es la Afore, acúdela a Conducef. Presenta tu reclamación, que sin duda te darán la atención debida para que puedas recuperar tus recursos. O en su caso, la prestación que tú desees en relación a las Afores. Y recuerda, amigo, la educación financiera es tu ganancia. En los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que sufrir. Gracias por ver el video.